Muy buenas noches a a todos ustedes que el día de hoy están con nosotros en un programa más de Detona en su edición lo que no sabes de hoy le toca a nuestro amigo Guillermo Torres Quiroz quien tiene una una experiencia muy muy amplia no solamente académica sino también en comunicación y en análisis político creación de plataformas y no sé qué tantas cosas más hasta pareces hasta pareces un Oxxo un Seven. Gracias. Mucha variedad. Donde oye pero de mucha calidad. Bienvenido Guillermo. Muchas gracias por tu presencia y tu tiempo hoy en la noche aquí con nosotros. Este vamos a iniciar inmediatamente y de acuerdo al formato que tenemos este me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu vida en esta tierra eh donde naciste donde estudiaste con quienes te peleaste eh quiénes fueron tus maestros que recuerdas cuántas novias tuviste y a final de cuentas por qué escogiste la carrera que actualmente te has convertido en profesional. Adelante Guillermo. Gracias Raúl. Pues bueno yo eh pues nací en la ciudad de México este el once de octubre de mil novecientos ochenta y uno eh estaba ahí próximo a cumplir los cuarenta años con mucho gusto eh y bueno pues eh viví siempre he vivido en la ciudad de México en la zona norte salvo algún momento que viví en el sur de la ciudad pero siempre viví en la zona norte orgullosamente vijano por llamarlo así por hacer cercano a la zona de la villa y bueno pues eh soy el quinto de cinco hijos este el más chico este eh mi papá decía que la torta del perro decía que era la torta del perro el quinto hijo y y bueno pues eh viví mi infancia feliz con con mis padres con mis hermanos y bueno pues eh estudié yo en colegio lazayista en el costo del colón de la villa ahí estudié eh la una parte de la primaria la secundaria la preparatoria y después ingresé en la universidad a la universidad autónoma metropolitana campus Iztapalapa la UAM Iztapalapa este ahí hice mi carrera en ciencia política y bueno pues la verdad es que desde niño siempre tuve una atracción por la política eh desde niño muy niño incluso este algo normal no este eh la pasión por la política eh me dio eh pues con la lectura eh siempre amante de los libros y de la historia pero también en el tema de la participación política me 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 atraía siempre el tema eh recuerdo como todavía tengo por hace hace poco encontré ahí una de esas cajas de recuerdos que recortaba yo los los recortes de bueno tengo los recortes de cuando mataron a Colosio en noventa y cuatro yo iba en sexto de primaria y fue algo que a mí me impactó mucho este acontecimiento político este y bueno pues incluso en la secundaria eh a mí me apodaban este poli de político que sabían que me la política es el apodo que me pidieron a mí eh el poli el apodo que tuve todavía hasta la preparatoria y bueno pues siempre siempre pues la la inquietud total de 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 participar la verdad es que es algo que siempre guardo con mucho cariño el el hecho de participar en la política y por eso desde pues yo te puedo decir que desde prácticamente desde la secundaria yo sabía que iba a estudiar la carrera de ciencia política aunque también también la ha traído siempre el periodismo e incluso este como un acto anecdótico eh pues yo entré eh yo yo pasé el examen también para la UNAM para estudiar ahí periodismo y la carrera de ciencia política en la UAM y escogí la UAM eh por la atracción a la política pero bueno en algún momento pensé estudiar periodismo ahí en la UNAM pasé el examen a las dos universidades bueno pues ese es ese es este brevemente algo de mi de mi recorrido de vida este muy sintético fui alguien muy tranquilo eh eh en la escuela no fui alguien revoltoso este tampoco era el de dieces debo reconocerlo eh sí a veces me daba bastante flojera los números y ciertas clases que no me gustaban mucho eh pues más que aburrían yo creo eh ya con el tiempo uno piensa eso pero pero sí fueron este pues parte de la de uno ¿No? Ese es parte un poco de 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 los datos de 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 los datos mi estimado Raúl. ¿Tienes en mente algún maestro que que haya influido en tu vida y en tu decisión de estudiar ciencias políticas? Siente que sí tuve bueno tuve buenos maestros sin duda maestros con los que sin duda fui eh creciendo eh recuerdo que bueno yo yo tenía problemas para hablar es algo algo interesante de mí yo tenía problemas de lenguaje este se me dificultaba hablar a mí eh eh lo que tradicionalmente dicen como el cipisapo yo no podía conocer la letra R eh y pues bueno pues tuve tuve este terapia al respecto y todo y recuerdo que uno de los maestros que más marcó en mi vida fue mi maestro de primero de primaria el maestro Marcos la recuerdo con cariño eh él me ayudó mucho este proceso de poder hablar bien y lo recuerdo con mucho cariño y fue un maestro que sin duda influyó en gran parte de de mi vida eh eh hubo otros maestros sin duda que eh fueron fueron siendo pues parte del proceso de uno este algunos eh a lo mejor muy pasajeros y que a lo mejor te dejaron algo muy muy poco pero otros que sin duda te dejaron eh uno de los que yo recuerdo también eh que me dejó pactado fe eh el hermano Vargas eh un hermano lazayista que me dejó también eh una buena director de primaria y eh recuerdo una enseñanza de vida con él en algún momento de la escuela eh de esas veces que pues lo mandan a llamar una dirección y porque hizo algo que no estuvo bien y y recuerdo eh había platicado con él eh un buen un buen rato y y para mí a esa yo tendría doce años me marcó mucho esa esa plática que tuve con ese hermano lazayista que que me dejó ahí eh pues ese punto ¿no? Y y bueno pues tuve otros maestros otro otro maestro el profesor Zavala también de acuerdo en la preparatoria este él era un eh ex sacerdote ya no crecía como sacerdote este también eh recuerdo muy buenas pláticas con él eh que de alguna manera también fueron un poco motivadores para para esta parte educativa eh y y bueno pues sin duda otros que también ahí pasaron este que recuerdo ahí eh en algunos momentos por ejemplo el profesor Mecerril al que podamos cariñosamente la araña este también en algunos momentos de algunas clases que tuve con él también me marcaron en ciertas en ciertas pautas en ciertas cosas este y y por ejemplo otro profesor que también hacía muy buenas reflexiones también me dejaban pensando mucho fue el profesor Barragán en paz descanse también él él me dejó eh hay una enseñanza de vida también recuerdo mucho con mucho cariño mi maestra de sexto primaria la maestra Imelda que también fue eh parte decisiva un poco para para que no dejara yo de de mi atracción hacia la lectura hacia ciertas cosas que siempre me han gustado entonces fueron algunos de los maestros este también el profesor Roberts en la secundaria también lo recuerdo con mucho cariño fue también este pieza fundamental en el recuerdo a la maestra eh Lucía Escobar estuvo eh casada con eh Rolando Villanzón este cantante de ópera eh recuerdo que ella ella fue maestra de tercero secundaria este y también tengo buenos recuerdos de ella también la hicimos sufrir mucho a ella la pobre pero bueno pues sí y fue parte fue parte importante y bueno pues eh yo diría eh maestros de vida a uno que eh recuerdo con mucho cariño que por desgracia falleció hace poco un fue mi padrino de confirmación y buen amigo Roberto González Garza el viejito al que le tengo un gran cariño eh el luchó contra el cáncer una pelea muy fuerte pero él también fue un maestro para mí en muchas cosas en este especialmente en la parte de la participación ciudadana en la política él fue alguien que sin duda fue siempre un motivador fue un escucha y lo puedo considerar como un maestro de vida y en la vida universitaria que también luego a veces la vida universitaria pues tienes muchos maestros gente de muy buen talento eh alguien que yo recuerdo porque aparte ideológicamente no convulgábamos mucho pero qué qué buenas enseñanzas y qué buenas pláticas eh el doctor Jorge Fuentes Morúa eh el mejor especialista que ha tenido México en en Silvestre Revueltas y este José Revueltas y todos estos personajes este eh de la izquierda alguien muy formal de la izquierda pero con el que tuve unas excelentes pláticas también ya falleció lo recuerdo con mucho cariño el doctor Fuentes Morúa porque él fue de alguna manera eh en la vida universitaria yo yo quise estudiar en la Guamizapalapa después de haber estado estudiado en las escuelas católicas pues porque quería escuchar la otra contraparte un poco era ese esa curiosidad ese sentimiento y y la verdad es que gracias a él por ejemplo entendí eh la importancia de haber estudiado eh con otra dinámica al mismo tiempo me dejó eh eh la poco la cosquillita de estudiar más de prepararme más y por eso eh pues me me fui preparando más en la materia política y en gran parte lo agradezco mucho a él este que que en esas pláticas largas que tenía con él pues lo tuve ¿no? como siempre hay gente que influye en uno para el bien y en este caso así ha sido así para ti verdad lo cual me da mucho gusto oye Guillermo y este has ocupado algún cargo público sí fíjate que sí eh tuve la oportunidad de haber trabajado eh pues en distintos órganos de gobierno eh trabajé en la lo que fue la la asamblea legislativa de la ciudad de México en la comisión de población y desarrollo lo que hoy en día es el congreso de la ciudad de México pero bueno en esa época todavía la asamblea legislativa trabajé también en la delegación Benito Juárez también trabajé en la comisión nacional del agua eh y bueno fui diputado local suplente con función de propietario unos meses este también de la ciudad de México de la asamblea legislativa entonces eh pues sí pasé por esa por esa parte de la función pública este eh de alguna manera también si algunos trabajos externos para algunas otras dependencias como la comisión nacional de derechos humanos eh pero así como como funcionario digamos directo sí sí tuve sí tuve la oportunidad eh déjame decirte que fue una experiencia interesante eh en cada uno de sus espacios eh pero sí debo decir que digo la asamblea legislativa lo fui en dos ocasiones una ocasión en la comisión de población como asesor parlamentario y después como secretario particular de de una querida amiga la diputada Paz Quiñones que ha sido diputada local y federal entonces fui su particular y su suplente y con ella pues también trabajé ahí fue su jefe de oficina entonces en esos espacios en los momentos pues sí pasé por ahí eh con experiencias muy interesantes tal vez en la que menos tiempo estuve fue en la con la comisión nacional del agua pero déjame decir que en ese paso que tuve por confusión público la verdad siendo muy honesto no me gustó no siento que era lo mío la verdad no 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 me sentí con una atracción hacia hacia esa dinámica la verdad medio me decepcioné medio me sentía un poco atrapado con estas dinámicas un poco de la burocracia de pues tener que ir a checar y tener que hacer este loco como que tiene esas cosas como que me me causaban cierto este no sé me me causaban eh me incomodaban entonces como que la verdad nunca 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 me ha gustado eh mucho la administración pública la respeto la tiro es es esa parte sin duda el servicio lo tienes que ver por la gente no eso es un acto de servicio fenomenal ser servidor público cuando ves con un verdadero enfoque eh servicio a los demás bueno pues te queda que te queda marcado con los que trabajaste a qué a qué partido pertenecían Guillermo pues mira trabajé con gente del pan este eh mi jefe en algún momento eh bueno también aparte de trabajar eh eh en oficinas de gobierno bueno pues también trabajé en algún momento fueron mis mis inicios eh fueron en el pan este el partido acción nacional eh donde te puedo decir que de ahí empecé desde lavando baños y mensajero y todo eso eh eso también pasó por mi vida el haber pasado por esa experiencia desde hola desde lavar baños no ser mensajero este hacer muchas cosas así muy de base este y bueno pues ahí ahí este fue que después llegué a la asamblea legislativa eh eh primero con la teresita aguilar a la que también le tengo un gran cariño y recuerdo y después eh eh ya en en lo que fue la en la delegación Mito Juárez en la administración de Fatala Cabán y hoy en día está en Morena pero bueno en esa época estaba en el pan y en la época de de la Conagua bueno pues cuando el director general era José Luis Luege ahí mi jefe laboral eh fue José Luis Torres Ortega eh el cheliz al que también recuerdo con gran cariño y que fue también jefe anteriormente en otro momento y otro jefe también laboral tuve en esos momentos René Bolio que sigue siendo un excelente amigo este hoy en día los dos participamos en la sociedad civil organizada pero en algún momento fue mi jefe laboral y y en dos ocasiones entonces este sí fue con la gente del palco en la que tuve la la oportunidad de trabajar ¿Y cómo fue que llegaste a a al entorno actual en el que vives? Que que tienes si mal no me acuerdo creo que tienes dos tres a eh plataformas y y armas ahí a conferencias y seminarios y análisis y al rato entramos a a lo importante para para esta esta charla que es saber votar pero primero dinos cómo llegaste pues mira eh eh después de la Conagua estuve estuve en una aventura para la conformación de un partido político nacional que se iba a llamar solidaridad me tocó a mí hacer todo el proceso de afiliación y toda la logística de la asamblea estatales para la conformación del partido cosa que se logró se lograron todas las asambleas se lograron las afiliaciones y cosa curiosa eh pues se logró todos los registros eh el el INE no nos da el registro nos vamos al tribunal electoral y lo que son los carmas de la vida eh eh quien nos quien operó a negarnos el registro en aquella ocasión fue Felipe Calderón ahora a Felipe Calderón le negaron su partido a México Libre entonces a partir de a partir de esa experiencia eh digo yo ya participaba en sociedad civil eh de forma eh a ver digo sí no muy intensa vez pero sí participaba pero a partir de ahí eh tuve la oportunidad de trabajar ya en el área de la investigación investigación política ya ya con mi carrera eh que pues la ejercí la ejercido con mucho gusto desde esa época este entonces eh pues tuve la oportunidad de trabajar para la industria privada haciendo análisis político eh haciendo eh pues lo que me gusta hacer que es pues detallar la información este hacer investigaciones dar seguimiento parlamentario legislativo etcétera entonces me me involucré en sociedad civil involucré en la institución privada eh haciendo sus trabajos y poco a poco se fue dando el espacio una oportunidad eh de ir eh estando en distintos en distintos lugares eh pues trabajando en la sociedad civil organizada eh tuve la oportunidad de ser eh director de la Comisión Cana de Derechos Humanos una asociación civil la primera entre derechos humanos en México en el ochenta y ocho por Ramón Sánchez Medal eh ahí tuve la oportunidad de ser director y y después también eh en esas en esa antes de ese momento bueno pues tuve el gran gusto el honor de conocer a eh el padre Luis Gerardo Fernández regionario de Cristo quien eh junto con otros eh buenos amigos me invitaron eh a ayudarles a construir una plataforma eh una plataforma para de alguna manera hacer acciones para difundir eh la fe católica y también difundir eh pues eh materiales eh para defender el tema de la vida la familia etcétera entonces ahí nació hace sentir eso fue hace diez años es una de las plataformas que con las que colaboro y me da mucho orgullo pertenecer eh hacer ese trabajo y por otro lado bueno pues eh también pasé por el lado del periodismo pasé eh fui un tiempo unos años director del portal de yo influyo un pocón eh me tocó ser director de esa plataforma y bueno pues ahí también tuve otros primeros importantes no sin antes dejar la la parte sin sin dejar estar en la parte política parte de operación política de observación electoral eh eh ahí tengo mis constancias que lo demuestran eh y bueno pues eh eh ya yo influyo después de una oportunidad de participar y volvernos a involucrar a otros grupos de sociedad civil ahí surgió la idea de crear eh junto con la sentir en su momento la red de comunicadores eh un proyecto de para ver un poco atender eh los contenidos los comunicados en México y surge también la plataforma saber votar esa surge en dos mil dieciséis una plataforma para hacer lo que yo hacía para la necesidad privada encerrado pues hacerlo público es decir investigar los perfiles de los candidatos a los distintos cargos de elección popular eh saber votar eh el fue digamos el creador de la idea fue el buen amigo Rubén Rebolledo y él me invitó a hacer la primera investigación en ese dos mil dieciséis que se elegían algunos gobernadores y demás y a partir de ahí fuimos perfeccionando la plataforma eh y ya con eso pues estamos ahorita llegando al quinto año de la existencia de la plataforma y todos los años hemos hemos hecho eh el análisis eh procesos locales y generales elección dos mil dieciséis eh que hubo gobernadores en Puebla, Veracruz, el Congreso de la Ciudad de México, eh en el caso de la elección del dos mil diecisiete el Estado de México, Nayarit, Coahuila, dos mil dieciocho la elección presidencial y bueno pues varias elecciones de gobernador, después tuvimos la oportunidad de armar eh las elecciones del dos mil diecinueve que hubo gobernador nuevamente en Puebla después de que murió Marta Erika, este también la de California con Bonilla y algunas elecciones locales para renovar congresos, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Aguas Calientes. Dos mil veinte, el año pasado, bueno, pues participamos con el tema de Hidalgo y Coahuila, Hidalgo y también Coahuila, Congreso local, y bueno, pues así ha sido parte de esta actividad, este involucramiento, eh también, eh pues en ese lapso, eh algo que también me ha gustado es la academia, eh tengo la oportunidad de de involucrarme dando clases, eh ya tengo hoy por tres años para estar dando clases en la Universidad de Anáhuac, también di en la Universidad Tec Milenio, clases, anteriormente también también di este en bachillerato, entonces, eh pues esta parte de la academia pues también me ha obligado a estar ahí participando de forma activa, este, eh combinando las clases, combinando esta labor que hacemos de investigación, del ejercicio de la ciencia política, y precisamente, eh hace diez años fue que yo conocí, por ejemplo, a Esteban Arce, eh también vi al Pablo Esquerardo, y después de un tiempo me dijo, oye, ¿por qué no participas? Das una colaboración ahí en en grupo imagen, este, donde yo participo con gusto, y bueno, ya también llevo, llevo ya tres años, voy por el cuarto año participando ahí con Esteban en 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 la tercera emisión del grupo imagen. ¿Usted habría, eh, eh, Guillermo, de que aquí en pantalla pudiéramos ver la plataforma de saber votar? Sí, claro, con gusto, eh, Jorge, le compartimos la pantalla, por favor, Jorge. Con gusto, Lorta, la compartimos. Creo que yo lo puedo hacer, permíteme. Ya me dieron, ya me dieron, ya me dieron acceso. Listo, Lorta. Ok, muy bien. Pues mira, eh, aquí está la plataforma, este, eh, pues, ¿qué, qué puedo presumir de la plataforma? Bueno, tiene tres formas de acceder para que la gente conozca a sus candidatos. Primero es por la geolocalización, esto es algo nuevo, que cenamos el año pasado, y esto es que yo le pongo aquí en la parte de permitir la ubicación, y me marca los candidatos del lugar en el que me encuentro físicamente en ese momento. Ahorita, eh, eh, déjenme checar aquí, eh, ahorita, ahorita hay, ahorita que pasó algo, el duende desapareció ahorita en este momento, pero mira, puedo yo checar también por la vía de sección. Yo le pongo, eh, Ciudad de México, por ejemplo, y todas las que. ¿Qué tal si le pedimos a alguien de la audiencia que nos dé su, su ubicación de sección y su número de, 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 de sección electoral? Me parece perfecto. ¿Quién se apunta? De la audiencia, por favor. Recuerdo que la sección electoral son los cuatro números que aparecen en la parte de abajito de la credencial. Se me hace que nuestros voluntarios están dormidos. No, no hay nadie que nos pueda dar su número de sección electoral. Bueno, te la doy yo, este. Sí. Diez, nueve, cuatro. Nuevo León, ¿verdad? Nuevo León. Nuevo León. Diez, nueve, cuatro. Mira, ahorita estamos por subir gobernador, pero aquí están los diputados federales de mayoría. Esos son los diputados federales de mayoría en el distrito en el que tú estás. Aquí está el abuelo Cruz, que es candidato de tu distrito. A diputado federal o el PES está Gloria Ester Muñiz Sánchez y aquí están los distintos candidatos. Anaís Araí, Gómez Cárdenas. Si no mal recuerdo, este debe ser el distrito seis, ¿me equivoco? Es el distrito seis, sí, así es. Sí, es correcto, gente, sí me lo sé. Mira, ¿qué es lo que pueden encontrar aquí en la página? Bueno, pues, por ejemplo, si ustedes le ponen aquí clic en la ficha técnica, van a encontrar aquí algunos datos de los candidatos. Las redes sociales del candidato. Si yo le doy clic a la red social del candidato, me manda a sus redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que la gente tenga y logre una vinculación con su candidato. También pueden encontrar la plataforma. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en la plataforma, me aparece la plataforma que registró el partido político para ese proceso electoral federal. Aquí está la plataforma, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, le doy clic a Movimiento Ciudadano. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros evaluamos diez temas que hemos seleccionado nosotros, muy particulares, que son, por ejemplo, el tema de seguridad y justicia. Y les hacemos preguntas a los candidatos. Por ejemplo, aquí en Seguridad de Justicia, si el Ejército debe dejar de suplir las funciones de una policía civil bien capacitada. Otra pregunta, ¿se debe retomar el esfuerzo de formar una policía civil de mando único federal, estatal y municipal que se desempeñe con los más altos estándares de capacitación, captación y pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas y de los presuntos delincuentes? Por ejemplo, esa es una. Yo le doy clic al icono y te aparece eso. Por ejemplo, órganos autónomos. A ver, en el caso del abuelo Cruz, en lo que es transparencia, no, justicia, justicia y seguridad, está reprobado. Así es, porque él puso que no está de acuerdo. Él contestó que no estaba, sí, contestó no a las preguntas que acabo de hacer. Entonces, eso en automático, pues ya lo dejó calificado en este tema, así por las preguntas que nosotros hacemos. O sea, historialmente nosotros formulamos estas preguntas, pues para que el candidato de alguna manera exprese con respuestas muy binarias de un sí y un no, pues lo que tenga de alguna manera aquí es respondiendo. Mira, por ejemplo, vamos a hacer otro, otro ejemplo. Órganos autónomos. ¿Se debe custodiar y fortalecer legalmente la autonomía de los organismos e institutos autónomos? ¿Los nuevos consejeros y directores de los órganos autónomos tendrían que ser propuestos por consejos técnicos ciudadanos y aprobados por el Congreso de la República sin la participación del presidente de la República? Entonces, eso es, si ya la respuesta es positiva, pues bueno, ahí viene, por ejemplo, aquí en este caso, pues se respondió con un negativo. Pero, por ejemplo, en el tema de programas sociales, la pregunta fue, ¿debe incrementarse las penas por el uso de la información privada de los ciudadanos por parte de funcionarios de gobierno o de partidos políticos que tienen por objeto condicionar los programas sociales o realizar promoción electoral? El Estado debe promover y favorecer la competencia y la inversión privada por encima de la inversión pública en todos los sectores, ya sea energético, infraestructura, telecomunicaciones, salud, educación, tecnología, con la única excepción de aquellos que sean de seguridad nacional o promuevan la solidaridad y movilidad social de la población en situación de marginación y pobreza? Por ejemplo, en esas nos contestó de forma positiva. Entonces, así es como vamos nosotros calificando a los distintos actores. Ahora, hay algunos que obviamente no nos contestan. Entonces, ¿qué tomamos nosotros en cuenta? La plataforma del partido. Lo que van declarando en sus redes sociales, en los medios de comunicación o en su historia de vida. Es decir, si han sido legisladores, ¿cómo han votado al momento de ser legisladores? ¿Cómo han dado su voto en esos momentos? Entonces, eso es como lo que nosotros tomamos en cuenta para la calificación. Si no tenemos, si tenemos, si nos contestan o tenemos elementos muy claros, se les pone en la clasificación del verde. Si hay duda, si hay contradicción en la respuesta, se le pone un amarillo. Si su respuesta es totalmente un no a las preguntas, es rojo. Y si no hay información, pues no se queda en color gris, porque no hay información suficiente para emitir un juicio. Aquí, importante comentarte, estimado Raúl, que no solamente evaluamos nosotros los cargos de elección popular, sino también evaluamos las plataformas electorales. Entonces, por ejemplo, aquí, yo me meto aquí, están las plataformas electorales de los partidos con registro nacional sobre los distintos temas y las alianzas también. Y aquí también puedo revisar las plataformas electorales. Pero, oye, yo quiero ver qué es lo que propone específicamente en Nuevo León, lo que se proponen los partidos en Nuevo León. La del PRI, la del PRD, la del PT, el taller del Movimiento Ciudadano Morena, el PES, redes sociales, fuerza por México. Por ejemplo, aquí viene Nueva Alianza Nuevo León, que es partido con registro local. Yo le doy aquí clic y me aparece la plataforma que registró el panel Nuevo León, ahí en la plataforma. Entonces, aquí yo puedo revisar y ver a detalle los temas que se han propuesto. Y también vienen las plataformas, juntos hacemos historia en Nuevo León y la plataforma va fuerte por Nuevo León, el PRD y el PRI. Qué interesante, qué interesante. A ver, este, bueno, perdón, continúa con la explicación de la plataforma y ahorita hacemos preguntas para no distraer. Sí, bueno, pues mira, comentar que participamos varias agrupaciones en este esfuerzo. Hemos hecho convenio en colaboración con algunos de estos aliados, con, por ejemplo, ANSIFE, Nacional Cívica Femenina, con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que son observadores electorales. También es importante mencionar, nosotros también somos observadores electorales. Es otra forma de hacer la observación electoral. También estamos con participación con mexicanos por México, con Poder Ciudadano también, con el Consejo de la Comunicación tenemos también un convenio en el que estamos actualmente haciendo esta dinámica. Aquí viene la metodología también, que ya la acabo de explicar, y los temas a evaluar al detalle, para que se conozcan claramente ahí las preguntas. Vean aquí el tema de las posturas. Y también se puede investigar, porque hay quien dice, oye, yo no tengo mi credencial de elector aquí a la mano, pero ¿sabes qué? Si tengo, bueno, pues, por ejemplo, me sé el municipio. Voy a poner otro caso de otro estado prácticamente al azar. Voy a poner aquí Guanajuato. Voy a buscar el municipio de Celaya. Entonces, si yo le pongo aquí buscar Celaya, me aparecen aquí igual los candidatos, diputados federales de mayoría, aquí de Celaya, que son de ese distrito electoral, lo buscó por municipio, pero también yo puedo ver si ya está aquí el caso de los presidentes municipales. No hemos oído la información porque el proceso en Guanajuato apenas arrancó hace una semana. Que los locales, y puede comentar, vamos desfasados, porque todavía en estos momentos hay estados que todavía no arrancan su proceso local. Estado de México, Veracruz, Nayarit, la elección local. Hay algunos procesos que todavía no arrancan. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues, análisis político. Hacemos análisis. Si uno le da clic aquí, uno puede consultar análisis que hemos hecho durante el proceso electoral de los distintos puntos que estamos haciendo en estos momentos. Y bueno, pues, es parte, digámoslo así, del esfuerzo que estamos haciendo en este momento para este proceso electoral. Muy bien, muy bien. Creo que es una plataforma que orienta en forma precisa el conocimiento del ciudadano hacia los candidatos que están en su entorno. Bueno, desde el punto de vista federal, por lo que veo, estatal y, por supuesto, también municipal. ¿De qué forma, Guillermo? Evidentemente, esta plataforma es una plataforma muy completa, muy sofisticada. ¿Tú tienes la forma de medir la cantidad de impactos, de penetración que tienen las redes sociales? Sí, pues, mira, ahora sí que tú sabes que las redes sociales o las redes digitales te dan la gran oportunidad de alguna manera de poder contabilizar quién te visita, de qué parte del mundo, a qué hora, a qué lugar. También las redes sociales los alcances. Todo eso te alcanza a revisar. Mira, a través de nuestra historia, hemos llegado nosotros aproximadamente entre redes sociales, visita la página del 2016, hasta antes de este proceso, en nuestra historia, prácticamente 15 millones de visitas, sea la página o las redes sociales. Estoy sumando todo, ¿eh? Estoy sumando todo el paquete ahí. En esta elección, pues, nos hemos puesto una meta grande de llegar a un buen número, llegar a más de 21 millones de mexicanos que conozcan la plataforma. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Estamos haciendo una campaña. Nunca hemos hecho campañas mediáticas fuertes. Hemos hecho ya una campaña, pues, principalmente dirigida, por ejemplo, a los jóvenes. Otra, de forma popular. Estamos haciendo una canción. Hicimos un jingle de saber votar con música pegajosa, popular, porque estamos conscientes que tenemos que llegar ahí. A partir del 11 de mayo vamos a arrancar campaña de promoción con spots en aproximadamente 300 plazas, 300 estaciones de radio del país, principalmente estaciones de música popular. Estamos llegando a la música grupera, a todas estas estaciones populares, porque nuestra gran reflexión que hemos hecho es tenemos que llegar a aquellas personas que por algunos motivos deciden no votar y que suelen ser la clase media, gran parte es la que no vota. Deciden no hacer esa parte. Pero también queremos llegar a un público al que políticamente no se les llega. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente en nuestro país? Mucha polarización. Estamos viendo, por un lado, mucha gente que se está inclinando hacia posiciones muy claras. Es quien quiere que siga el actual gobierno haciendo su presencia fuerte y quien decide que no, que se le tienen que poner un alto. Entonces, ¿qué pasa? Que en medio de la vida hay mucha gente, mucha gente que es apolítica, que no quiere participar, que no está interesada en hacer cualquier movimiento. Y entonces esas personas deciden de alguna manera pues abstenerse. Es lo que tradicionalmente hace. Más en una elección intermedia. ¿Qué cosa positiva yo veo en este proceso? Yo veo que la elección de gobernador en 15 estados de alguna manera va a motivar a que la gente vote. ¿Por qué? Porque la gente sí siente muy directo su gobernador, su alcalde, ¿no? Porque como son cosas que lo ven muy tangible, esperemos que esos sean los detonadores, sean los motivadores para que la gente vaya y vote. De acuerdo a tu experiencia, Guillermo, ¿cuál es el porcentaje de votación electoral en las intermedias? Mira, normalmente ha sido del 50, del 50, 55 por ciento. Tuvimos la peor elección intermedia en participación fue en 2003, que sí fue de prácticamente el 43 por ciento, fue la peor de participación. Y ha habido elecciones intermedias de una participación un poquito más, más razonable, 58, 2009 fue buena participación, pero sí es menos del 60 por ciento. Aquí hay un dato interesante, que los lugares, en muchas ocasiones, las elecciones de gobernador, sí motivan a que la gente participe, o que haya un motor para que la gente vote. Pero hemos encontrado algunos fenómenos en elecciones intermedias. Por ejemplo, 2009 fue una elección en la que se promovió mucho, tú recordarás, el voto nulo. Bueno, había una constante de llamado a anular el voto, y tanto que el voto nulo en esa elección representó casi el 6 por ciento de la votación, fue muy alto, fue una forma, fue una expresión de alguna manera para decir, para rechazar al sistema de partidos, a la partidocracia, ni siquiera a algún actor en particular. 2015, por ejemplo, sí fue una elección donde hubo menos participación intermedia que la del 2009, o menos votantes. Sin embargo, fue una elección, hay que decirlo, que en los estados efectivamente, que hubo gobernador, sí hubo una participación un poco más alta. Y hay datos interesantes dentro de este mapa de la participación. Por ejemplo, hay estados como Yucatán, que son muy participativos, Yucatán ha tenido votaciones de arriba de 80 por ciento de la participación ciudadana. Y hay también Tabasco. Tabasco, así es. Y hay estados donde la participación, pues, se ve reducida. Por ejemplo, Baja California, que ha tenido varias elecciones consecutivas por su conformación, que siempre era una elección después de la presidencial, la elección de gobernador, y luego tuvieron, ahora van a tener otra vez gobernador, y van a tener todo eso. Por ejemplo, Baja California, tiene baja participación. Y hay una explicación. Hay muchos empadronados en Tijuana, que en realidad no votan. Es gente que se empadronó ahí, y que vive en Estados Unidos, o que simple y sencillamente fue por un tema laboral, y pues saca la credencial por ese detalle. También otra ciudad que tiene ese mismo fenómeno, en Ciudad Juárez, que incluso hay determinadas lugares donde hay gente, por ejemplo, provenientes de Veracruz, provenientes de Puebla, que se concentran, y que tienen credencial de elector, y no votan. Entonces, sí hay un fenómeno interesante. Estados del norte del país, muchos, donde hay poca participación. Estados del sur, donde hay mucha participación. Hay colegas politólogos que afirman, que bueno, se debe a que en la parte del sur del país, la movilización del voto, pues es una práctica más común, más cotidiana, y que en otras partes hay, de alguna manera, una mayor conciencia, y más difícil movilizar el voto. Tú no haces encuestas, ¿verdad, Guillermo? No, nosotros lo que estamos haciendo en Saber Votar, es dar un seguimiento a muchas de las encuestas. Incluso en nuestros estudios, lo que hacemos es un poco similar a lo que hace Oracruz. Acumulamos varias encuestas, vemos la metodología de las encuestas, que es mejor, que suelen ser, pues más amplias, normalmente, las de vivienda suelen, digo, ya se está haciendo el gasto, entonces se busca hacer una ampliación del estudio, de lo que se está haciendo. Y las telefónicas, que por el tema del COVID, bueno, pues se aumentaron, y esas telefónicas, que suelen ser llamadas a 500 o 1000 teléfonos, y que, pues, se han puesto muy de moda. Por la tecnología, estas encuestas telefónicas, son encuestas que suelen ser, pues suelen hacer el famoso tracking diario, el diario van sacando sus veredictos de las encuestas. Entonces, nosotros lo que sí hacemos es revisar las, esas encuestas, las separamos, las que son de vivienda, las que son por esta vía telefónica, también hay una nueva modalidad, que es por redes sociales, por Casi México Elige, que lo hace por las redes sociales. Entonces, nosotros hacemos un comparativo, y vamos sacando, pues, una parte estadística, pues, proyecciones. Eso sí, lo que nosotros hacemos, en Nada Saber, Gotar, sí hacemos proyecciones. Por ejemplo, la proyección, no hemos hecho la proyección correspondiente al mes de abril, pero la, la proyecciones que empezamos a hacer nosotros, desde el año pasado, sí se han ido modificando. Nosotros teníamos, por ejemplo, para enero de este año, en las proyecciones, quince estados para Morena, o catorce estados para Morena, y uno para la oposición. Eso en el mes de enero. Ahorita, con las proyecciones que estamos haciendo, nos queda claro, que Morena tiene seguros, seis estados de la república, duros, duros, que hay, por parte de la oposición, cinco estados ya muy duros de la oposición, que se ve que están fortaleciendo, y hay cuatro estados, que están prácticamente en empate, que puede pasar cualquier cosa, y eso no lo teníamos en enero. Y en las diputaciones federales, ¿qué nos platicas, Guillermo? Siente que las diputaciones federales es, es un ejercicio un poco más complicado. No se han hecho estudios de, muestreos grandes, se ha ido también por la vía telefónica, sin embargo, sí estamos viendo, igual con los resultados de estas, las proyecciones que, en las diputaciones federales, sí vemos, una tendencia favorable a Morena, aunque va a la baja, para diputados federales, si llegó a estar, arriba de los 40 puntos, hoy en día está, más o menos, entre los 30, 35 puntos, que es mucho, este, encabezando. Pero, aquí sí debo decir, que en el caso de las diputaciones federales, no se han hecho, encuestas, duras, amplias, han sido, a mi juicio, todavía un poco, medio superficiales. Entonces, no hay un veredicto. Y aparte, yo tengo, ahí sí ya es una concepción, como politólogo, de que, el proceso local, en muchos lugares, va a empujar. En otras palabras, va a haber un voto, efecto cascada, en muchos lugares. Hay entidades, como Nuevo León, por ejemplo, que el voto cruzado, es una tradición. Es decir, el voto cruzado, se ha hecho, de forma firme, no ahorita, sino ya tiene tiempo haciéndose, en el que se vota por alcalde, por alguien, la diputación federal, por alguien, la local, por alguien, la gobernatura, por alguien, o a veces puede ser dos por un partido, pero hay una mayor reflexión del voto. Eso sí, eso sí es algo, que caracteriza el caso de Nuevo León, que no pasa, en otros lugares, donde sí, es el voto cascada. Por ejemplo, Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, son estados de voto cascada. Si voto, votas todo en automático, por el mismo partido. No hay una diferenciación del voto, como sucede, por ejemplo, en este caso, en Nuevo León. Guillermo, hay una pregunta, que me han hecho, consistentemente, mucha gente. ¿Qué acreditaciones tienes tú, que te permitan a ti, es auténtica, y no estás sesgada? Perdón, Raúl, se fue un poco la señal, pero no puedo repetir. Perdón. Te decía que, hay mucha gente, que me ha preguntado, que tu plataforma, ¿qué acreditaciones tiene, para que sea creíble, y que no estás sesgada? Bueno, mira, la verdad es que, nosotros hacemos la investigación, y hacemos el análisis, y las preguntas, al ser muy concretas, con respuestas binarias, bueno, pues eso te dan, te dan una, una mayor veracidad del asunto, porque estás teniendo, estás teniendo, pues respuestas muy concretas. Y hay, sin duda, habrá, por la línea editorial, que nos manejamos, bueno, pues sí habrá algunos candidatos, que, pues a lo mejor pueden salir, mejor, para lo menos, por la línea editorial, que nosotros manejamos, que es muy clara, nuestra línea editorial, nuestros temas. si uno lo quiere ver al revés, bueno, pues a lo mejor, todo lo que me salga en rojo, quiere decir, que puedo votar por eso. ¿Qué nos, qué nos ampara a nosotros? Que bueno, pues durante los procesos, que hemos hecho nosotros, revisión de saber votar, pues ahí está, ahí están los resultados, de la propia plataforma, las propias investigaciones, que hemos hecho, no nos quedamos, con saber votar, comentarles, que tenemos otro, otro proyecto, que se llama observación, que ya está al aire, que ya funciona, que es el seguimiento parlamentario. Entonces, el seguimiento parlamentario, nosotros hacemos un ejercicio parecido, en el que nosotros ponemos, por ejemplo, la iniciativa del diputado, el perfil del diputado, el video de cuando lo presentó en tribuna, el análisis de la iniciativa, el dictamen, en qué parte del proceso legislativo va. Entonces, ahí está ese otro proceso, observación, para darle seguimiento a esto. Entonces, las cartas credenciales, van en ese sentido, que nosotros, nuestra metodología, es muy clara, es muy amplia, son esos cuatro puntos, y lo que nosotros, siempre hemos dejado muy abierto, a ver, aquí está la plataforma, si tú consideras, que está mal calificado, bueno, pues dime, en qué parte de la plataforma, dime, tráeme pruebas, y como pasa con todo proyecto, en muchas ocasiones, hemos rectificado, los errores que tenemos, porque estamos hablando, de casi 30 mil fichas, obviamente, habrá errores humanos, obviamente, habrá, cambios de posición, de los candidatos, es otra realidad, hay poca información, de la, de los pocos candidatos, no, no somos un país, que nos caractericemos, es más, si tú, te pones a buscar, las, este, redes sociales, de muchos de ellos, pues nada más ponen su foto, no te ponen mayor información, entonces, pues, hace más compleja, todo este proceso de investigación, entonces, las, las cartas que tenemos, son esas, de que hemos sido observadores, electorales, desde el dos mil dieciséis, que en varias ocasiones, la autoridad electoral, nos ha invitado incluso, a, a presentar esta forma, a, a, a dar a conocer esta plataforma, y, y bueno, pues, nosotros nos invitamos, y, y sabes qué respuesta a mí me, lo que me gusta, es cuando te llama el candidato, y te dice, oye, yo no estoy de acuerdo, por la calificación, yo, al candidato, adelante, vamos a hacerlo, y, en muchas ocasiones, pues, se les demuestra un poco al candidato, de dónde sacamos nosotros, la información para tal calificación. Es cierto, Guillermo, que tú tienes registradas las plataformas en el INE. Sí, las, las, la, la plataforma más que registrada, nosotros hemos dado, la plataforma Saber Votar, está, estamos registrados como observadores electorales, entonces, ahí está, la plataforma, digamos, es otro proyecto de la observación electoral, que hemos hecho, desde 2016, entonces, la, el INE sabe, porque nos registramos como observadores, ahí está nuestro proyecto de observación electoral. Muy bien, pues, ¿qué te parece si bajas la plataforma, y le cedemos la palabra aquí a la audiencia, en caso de que quiera hacer algunas preguntas, lo cual nos daría mucho gusto. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? que el micrófono está abierto, nada más levante su manita, por favor, si son tan amables. Luis Felipe, tu micrófono, por favor, Luis Felipe. Adelante. Con el gusto de saludarte, y por supuesto, a mi buen Guillermo Torres, a quien, desde hace mucho tiempo, estamos siguiendo toda su trayectoria, y todo su, 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 su bagaje político, ¿no? es curioso, pero hace algunos meses, yo le había platicado a Guillermo, la, la, la posibilidad de que hiciera contacto con tu instituto de educación política, Raúl. Entonces, es curioso, y, bueno, realmente, hoy, hoy están coincidiendo. Yo no tengo muchas preguntas con Guillermo, porque he seguido de cerca todo esto de la plataforma, ¿sí? Pero sí, sí, sí quisiera que, que con toda esta experiencia que traen ustedes dos, pudieran comentarnos a los presentes, ¿cuál es su visión acerca de, de, de cómo van o pueden quedar las votaciones dado el escenario político actual? Me gustaría tener su visión, ¿para dónde nos vamos? Creo que parece ser que es, pues, muy, muy, muy enfocado a, a cierto partido, pero, sí me gustaría saber, ¿no? Su, su punto de vista. Claro que sí, Luis Felipe. Guillermo, tienes el honor de contestar, y yo también tendría una respuesta, por supuesto. Gracias, Luis Felipe, gusto saludarte. Gracias. Pues sí, efectivamente, a ver, yo, yo veo este proceso electoral, es un proceso electoral muy, muy intenso, muy, digamos así, pues, con muchas contradicciones, con muchos insabores. ¿Por qué afirmo esto? Porque, pues, nos llegó el COVID-19, y este se convierte, entonces, en un motivo para inhibir la votación. al mismo tiempo, estamos ante una administración, que tiene también muchas contradicciones, y muchos encontronazos, queramos o no, tenemos un presidente, que con nombre y apellido, señala a los actores políticos, señala las ciertas situaciones, que se van generando, que se van dando, en el día a día. Entonces, esto, de alguna manera, provoca, hace, genera, entre otras cosas, una dinámica, de, un sentimiento, de, o estoy a favor, de la actual administración, o estoy en contra, de esta administración. Y, y bueno, pues sí, el 2018, fue una elección, donde hubo mucha participación, donde, sin duda, hubo un voto de castigo, importante al PRI, ese voto de castigo, se vio reflejado, en, en ese voto, que tuvo López Obrador, para la presidencia, de manera fuerte, contundente, nadie lo puede poner en duda. Pero las acciones, que se han ido realizando, conforme ha ido avanzando, su administración, pues han dejado, a mucha gente, con, pues ese, mal sabor de boca, pues un poco, por las promesas, que se habían dado, un poco por la forma, en la que ha ido tratando, la propia dinámica. La verdad es que, que se ha cumplido, el sueño del propio López Obrador, existe, un BOA, que no se llama BOA, que se llama, va por México, donde se han unido, partidos, que antes eran, agua y aceite, el PRI, el PAN, sumado al PRD, que va a pasar, por un tema de sobrevivencia. Y bueno, pues se ha generado, este, 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 este planteamiento. Por otro lado, encontramos, pues el esfuerzo, de la actual administración, como pasa con todas las administraciones, federales, en una elección, intermedia, de mantener, y seguir teniendo, el control político. ¿Qué hace distinto, esta elección, aparte del COVID? Que estamos ante una elección, de una gran cantidad de cargos. Esto, multiplica, y, hace distinto, el proceso, porque hay mucho proceso, hay muchos temas locales, que puedan tener influencia, al momento de votar, como mencioné hace ratito, sobre el Boco Cascada, sobre todo lo que se puede ir dando. Entonces, creo que esta elección, pues sí, es una elección que está polarizando, pero que también, debo decirlo, siguiendo las campañas, siguiendo los procesos, no ha contagiado al pueblo, él, no hemos visto un contagio, más allá de los que nos estamos metidos, literal, en la grilla, que estamos metidos en todo esto, porque aparte nos gusta, nos apasiona, porque queremos, de alguna manera, que siga el proceso democrático, en nuestro país, habrá algunos, cuya motivación sea, pues que se mantengan, las instituciones autónomas, habrá otros, que tengan la motivación, de que la economía, no siga cayendo, habrá otros, que a lo mejor defiendan, sus concepciones a favor, de temas ideológicos, pero bueno, sin duda, varios, todos estos están haciendo, están girando en torno, a una decisión, y la decisión, parece ser, que está convirtiéndose, en un proceso de, o estás, o no estás, es decir, o estás con la cuarta, o estás contra la cuarta, y esto bueno, pues, nos pone a reflexionar, sobre qué va a pasar, después del 6 de junio, yo la gran pregunta, que me hago, cuando estamos subiendo, la información de la plataforma, cuando estamos, participando en este tipo, de entrevistas, de foros, etcétera, es qué va a pasar, después del 6 de junio, porque, corremos un peligro, el peligro es que, sea cual sea el resultado, el titular del ejecutivo, siga manteniendo, una polarización, una radicalización, de su mensaje, ese es el mayor peligro, que podemos tener, gane o pierda, porque ganando, tomando, festejo, digámoslo así, perdiendo, tomando venganza, el anuncio del día de hoy, pues pone, nos pone a reflexionar, sobre el papel, de la democracia, cuando vimos ayer, algo histórico, a mí lo de ayer, el día de ayer, me dejó un buen sabor de boca, cuando el tribunal electoral, al cual ya dábamos, por un dicho, de que ya era un órgano, al servicio, del gobierno federal, encontramos que, pues le meten tres goles, a Morena, tres golazos, le anulan la candidatura, a Félix Salgado, le anulan a Raúl Morón, y el tema de la sobre representación, la respuesta del presidente, cuál es, decir con claridad, que bueno, pues va a modificar, los órganos autónomos, que se respeta la decisión, pero que él no está de acuerdo, que eso no es la de paz, entonces, sí, sí, sí que va a pasar el 6 de junio, esa es la gran pregunta, entonces, yo creo que aquí, el gran llamado, mi estimado Luis Felipe, es, más allá de por quién votes tú, más allá de esta reflexión del voto, pues sí pensar, que somos parte de una misma sociedad, y esa sociedad, tiene que salir adelante, y va a salir, a pesar, de nuestra clase política, a pesar de ellos, vamos a salir adelante, porque históricamente lo hemos hecho, solamente que tenemos que, encontrar bien los engrandes del momento, para hacerlo, pero yo creo que como sociedad, tenemos que, recordar que por encima de las preferencias políticas, debe estar nuestro amor, por sacar adelante este país, muchas gracias, muchas gracias Guillermo, yo creo que tú, aparte de haber estudiado ciencias sociales, también estudiaste la diplomacia, y, y yo voy a ser, totalmente antidiplomático, este, coincido contigo en tu diagnóstico, y coincido contigo, en la, en, en lo que estás, observando, de lo que puede pasar, o sea, el diagnóstico de lo que puede pasar, sin embargo, hay un factor, que para mí es importante, en esta elección, el hecho de jugarnos, como sociedad, la mayoría, en la Cámara de Diputados, va a determinar, si, vamos a seguir, en un estado democrático, o vamos a entrar, a una dictadura, de hegemonía, partido, gobierno, desde el Palacio, Nacional, hasta Morena, y gobernadores, y congresos, y todo lo demás, y esto creo que es lo más importante, añadiendo a este concepto, yo incluiría, en la ecuación, el factor, de, la mala, la mala imagen, de los partidos políticos, y que los ciudadanos, en general, me incluyo yo, no tenemos confianza, en los partidos políticos, entonces, retomo tu expresión, Guillermo, diciendo, que nosotros, la sociedad, somos los que tenemos, la obligación, de, solventar, este compromiso, y yo, añadiría, los ciudadanos, tienen que, ir a votar, y no solamente, queda el compromiso ahí, tienen que sacar, a la gente, a votar, ese es el gran secreto, por eso, me permito, si, si tú me lo, autorizas, estimado Guillermo, como tú sabes, yo he estado, apoyándote, tanto a ti, como a Poder Ciudadano MX, y al fin, usted, estas dos plataformas, lograron una alianza, ¿por qué? Porque Poder Ciudadano MX, es una plataforma, que integra, a los ciudadanos, que van construyendo, sus células, sus redes, con amigos, con familiares, con vecinos, colegas, y se van comunicando, se van nutriendo, con información precisa, que tú, eres la fuente, de esa información, entonces, mis amigos, que nos están viendo, y escuchando, el día de hoy, esa es la fórmula, y debo decirles, sin ánimo, de ser, exclusivista, sino al contrario, la plataforma, de Guillermo, saber votar, y la plataforma, de Poder Ciudadano MX, no son las únicas, hay más, y hay más, y qué bueno, que hay más, y qué bueno, que están participando, en un país, con un padrón electoral, de casi, noventa y qué, noventa y dos, noventa y tres millones, de lectores, no hay capacidad, o no hay posibilidad, de que dos plataformas, cubran todo el territorio, verdad, es bueno que haya más, entonces, tengo, el gusto, y ustedes también, que nos están escuchando, y viendo, de ver, una de las plataformas, más sólidas, más acreditadas, bien, 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 no solamente acreditadas, sino, amigables, en su, en su presentación, y la de Poder Ciudadana MX, que hace unas semanas, tuve una entrevista, con Gaby Sterling, entonces, contestando la pregunta, Luis Felipe Nieto, en cuanto a la Cámara, de Diputados Federal, mis amigos, les puedo decir, que en este momento, va por México, va por México, está peleando, con Morena, y sus satélites, la mayoría simple, lo que sí, les puedo decir, es que Morena, no va a tener, la mayoría calificada, eso me queda, perfectamente, bien claro, ahorita, el reto, de aquí, al 6 de junio, y depende, de los ciudadanos, que logremos, que va por México, la oposición, obtenga, la mayoría simple, y de esta forma, hagamos un dique, para volver a, a equilibrar, el, los poderes, en nuestro país, entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, y espero que también, el poder judicial, ese es mi pronóstico, y mi deseo, alguna otra pregunta, ya está aquí, uno, otro más, Tonatiuh Hernández, adelante, por favor, gracias Raúl, buenas noches a todos, este, yo tengo una inquietud, de a ver, qué opinión, tienen ustedes, me ha tocado, siento que hay, procesos, judiciales, que se están utilizando, de manera, facciosa, uno de los ejemplos, yo no sé, qué tanto sea, el caso de Tamaulipas, pero también, he tenido noticias, de que a nivel, incluso municipal, hay, este, procesos judiciales, contra candidatos, esa es una de las cuestiones, y la otra, es la violencia, que se está ejerciendo, contra candidatos, de diferentes partidos, ¿verdad? No sé qué comentarios, pudieran hacer sobre esto, Raúl y Guillermo, muchas gracias. Adelante, Guillermo. Sí, bueno, es, este, una muy buena pregunta, y, nos lleva ahí también, a una reflexión, efectivamente, el crimen organizado, ha estado involucrado, en nuestro país, ya en la toma, de decisiones políticas, de hace tiempo, y, sí, la inseguridad, es daltónica, el crimen organizado, es daltónica, no distingue colores, partidistas, hace y pacta con gente, de distintos partidos, involucra con distintas gentes, claro que es un elemento, que hay que poner mucha atención, y puede ser también un elemento, para inhibir, la participación, el voto, la presencia, de este crimen organizado, que está, pues, matando candidatos, y que está, de alguna manera, haciendo acciones, pues, prohibir, para, de alguna manera, que se echen para atrás, algunos, aspirantes, candidatos, personajes de la política, ese es uno de los puntos, que sin duda, tienen que resolverse pronto, porque, si no van a tener consecuencias, no solamente ahorita, sino consecuencias más, cada vez más fuertes a futuro, en el que, hemos visto algunos gobernadores, hoy en día, acusados, en prisión, por vínculos, con el crimen organizado, podríamos, podría ir aumentando, ese escenario, lo cual sería algo, terrible para nuestro país, y que puede tener consecuencias, por otro lado, efectivamente, en Tamaulipas, y en Veracruz, se está utilizando, el poder judicial local, de forma política, el caso Veracruz, un caso alarmante, donde, queda con mucha claridad, que la fiscalía, del estado, está utilizando, su aparato, está utilizando, su poder, para empezar, a acusar, a los candidatos, de la oposición, si fuera un caso, o dos casos, diría bueno, pero ya son varios casos, de varios incluso, candidatos, que ya en plena campaña, se los han llevado detenidos, y esto, se ejemplifica nuevamente, la utilización del poder, para desgastar, a la democracia, a la mala, en otras palabras, para imponerse a la mala, en un proceso electoral, si es un elemento, que hay que cuidar, es un elemento, que hay que proteger, esperemos, que eso no sea un motivo, para que la gente, ya no salga a votar, que los deshaga, que se inhibe a la gente, sino que al contrario, la gente, pues pueda salir, con mayor tranquilidad, pero si, si hay que atender, es un tema que, uno de los grandes, digamos así, de los talones de Aquiles, de esta administración, ha sido el tema, de la inseguridad, y parece no ver, la forma de tenerlo, porque no tiene estrategia, porque no ha definido, realmente su papel, como, pues responsable, de la seguridad, de la nación, la preocupación, del gobierno, va más hacia, la utilización, de los programas sociales, va más hacia, un aparato político, utilización, de todo lo político, entonces, es algo interesante, este presidente, es un presidente, que es un animal político, en la expresión, de ser, alguien muy metido, en la política, y descuida, campos de la vida, como es la economía, y la inseguridad. Bien, este, yo solamente, complementaría, complementaría, la, el comentario, y la respuesta, de Guillermo, a la pregunta, de Tonatiuh, la cual agradezco, mucho, con el siguiente comentario, no nos hagamos bolas, la única, el reto, que tenemos enfrente, no está fácil, nos vamos a enfrentar, al problema, que tú acabas de mencionar, Tonatiuh, pero también, nos vamos a enfrentar, posiblemente, a la pandemia, nos vamos a enfrentar, a las, disposiciones, de la Secretaría de Salud, para poder ir a votar, y vamos a tener que respetarlas, es decir, esto no está fácil, la democracia, no se construye, en, en autopistas, la democracia, se construye, en, en la serranía, en, en caminos sinuosos, en, en caminos llenos, de obstáculos, y eso es lo que tenemos que hacer, el día de hoy, los ciudadanos, no los partidos políticos, que están en su, en su zona de confort, y ya veremos, después del 6 de junio, como dice Guillermo, qué vamos a hacer, con los partidos políticos, yo estoy seguro, que la plataforma, que tiene Guillermo, nos va a ayudar mucho, para estar observando, que lo que están haciendo, y para exigirles, para exigirles, que cumplan, fundamentalmente, con tres conceptos, que es el respeto, a la constitución, la transparencia, y la rendición, de cuentas, si logramos eso, créanme, que podemos avanzar mucho, bueno, pues, hay alguien más, que quiere hacer otra pregunta, creo que, la plática, ha estado muy, 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 nutritiva, muy llena, de conceptos, hay alguien más, que quiere hacer alguna pregunta, estamos, tanto Guillermo, como un servidor, dispuesto a estar, pues, mi estimado, Guillermo, creo que, ya estamos, sobre la hora, más de la hora, ya nos pasamos, así que, yo me permito, agradecer, tu generosidad, tu, deseo, de compartir, esa experiencia, tan, enriquecedora, y, me voy a permitir, terminar, esta sesión, con un concepto, de, de mi amigo, Raúl Victoria, que por aquí anda, pero como siempre, no, no le gusta hablar mucho, es, 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 es una persona, muy talentosa, pero muy prudente, él habla, Raúl Victoria, de que, en cualquier actividad, de la vida humana, en cualquier actividad, de nuestros, de lo, de la rutina, que nosotros tenemos, hay que usar, el sentido común, a pesar, de que, este sentido, no es el más común, y el más usado, pero si usamos, el sentido común, yo estoy seguro, que el 6 de junio, tendremos, un éxito, que nos permita, seguir construyendo, la democracia, en nuestro país, mi estimado Guillermo, te mando un abrazo, con todo afecto, con todo cariño, y a todos ustedes, que el día de hoy, en la noche, también participaron, y nos vemos, el próximo viernes, por cierto, que va a estar, también, muy interesante, tendremos, de invitada, a la diputada, Guillermina, Alvarado, diputada federal, por Morena, que está buscando, su reelección, por supuesto, y es gente, muy cercana, a Mario Delgado, entonces, pues vayan pensando, que preguntarle, porque hay muchas cosas, que preguntar, muchas gracias, buenas noches, fuerte abrazo, mi estimado Guillermo, gracias Raúl, por la invitación, gracias y saludos, a todos, y gracias, por lo que haces.